Estamos inmersos ahora en el cambio metodológico, entonces tenemos bastantes cosas por proyectos y se nos ocurrió que una manera de trabajar el lazarillo, porque les dices, tenéis que leerlo, no les llaman mucho, entonces leyeron el lazarillo y se nos ocurrió a los profes, pues... Cuando nuestra profesora ya nos planteó el proyecto, casi ninguno de nosotros había que había oído hablar de lo que era una radionovela. Entonces, estamos acostumbrados a utilizar actividades de muchos tipos, pero la radionovela era nueva para nosotros. Para poder familiarizarnos nos puso la radionovela del Quijote, que se puede encontrar en la página web de Radio Nacional de España. Por si eso fuera poco, Ollane nos dijo que al finalizar el proyecto íbamos a ir a la radio a exponer un trabajo, ya que nos entrevistarán. Todo esto lo hicimos con el lazarillo de Tormes, que al principio nos parecía una lectura muy atractiva. Para empezar, hicimos dos grupos y tenían que ser siete grupos diferentes. Cada uno de nosotros nos teníamos que distribuir tareas, roles y responsabilidades entre los miembros del pueblo. Comenzamos a aprender todo sobre el lazarillo de Tormes mediante un juego de cartas. El juego consistía en que uno de nosotros leía el reverso de la carta y el otro debía explicar y resumir todo lo que habíamos oído. Por eso debíamos estar muy pendientes de todo lo que escuchábamos y a cada uno nos daban una carta distinta. Tras el juego de cartas, tuvimos que responder a las distintas preguntas que nuestra profesora Ollane nos planteó. Algunas preguntas eran muy difíciles y otras se nos hicieron muy fáciles. Lo que pasa es que teníamos que recordar todo lo que habíamos oído anteriormente. Como pueden ver en la foto de la pantalla, fuimos colocando las preguntas y las respuestas en el corcho de la aula. Cada uno hacía el proyecto a su ritmo y se realizó durante toda la semana. Y en el primer lugar intentamos en forma individual, pero si no sabías la respuesta, podías consultar con un compañero. Para llevar a cabo todo el proyecto tuvimos que leer la novela de Lazarillo de Tormes. Algunos la leyeron en formato digital y otros en papel. Desde ese momento, el iPad fue algo muy importante para nosotras porque cuando terminamos de editar todo tuvimos que grabar nuestras voces y editar todo con una aplicación que se llama iMovie que la tenemos en el iPad. Cada grupo debíamos crear un fragmento a partir de cada uno de los tratados. Unos eran más largos y otros más cortos, pero la verdad es que la tarea no fue fácil ya que teníamos que adaptar el texto, crear sonidos de ambiente y hacer una muy buena locución, algo que era nuevo para nosotros. Cuando comenzamos con el proyecto pensábamos que la parte de la grabación iba a ser la más fácil, pero resultó ser la más difícil, ya que teníamos que hacer una muy buena entonación que los sonidos de ambiente estuviesen correctos y entonces para eso tuvimos que grabar una y otra vez hasta conseguir uno perfecto. Y aquí tenemos un breve ejemplo de los padres. Tratado primero, cuéntale su vida y quiénes fueron sus padres. Pues sepa vuestra merced ante todas las cosas que a mí le llaman Lazar de Tormes, ya que mi nacimiento fue dentro del mío Tormes. No hay un niño de 8 años, acusaron a mi padre, por lo cual fue preso. Una vez los 7 grupos tuvimos los tratados grabados bien, los pusimos en un conjunto, esperando que estuviesen correctamente. Cuando comprobamos que todos estaban bien, los subimos a YouTube esperando que la gente los escuchase, ya que nos habría costado mucho. Desde un principio, Oñané nos explicó cómo se llevaría a cabo la evaluación y cuáles serían los aspectos de tener en cuenta. Era muy importante la entonación con la que se hablase y el tono de cada personaje, ya que no era lo mismo, la voz de un señor mayor que la de un niño. También había que tener en cuenta los sonidos que apareciesen y la realidad con la que se hablase. De las tres clases del tercero de la ESO, solamente era posible que una diga es para la radio. Y como decidimos, los profesores de secundaria y bachiller, a través de sus votos, eligieron la mejora de novela de las tres. Al final, fuimos tercero a los que tuvimos la gran suerte de acudir a la radio y de disfrutar de una socialidad educativa diferente a las demás. El siguiente paso fue elegir entre toda la clase qué compañeros y qué compañeras irían a la radio y participarse del programa, ya que solamente podían hablar cuatro, entonces estuvimos presentes. Para ello, pedimos voluntarios, la sometimos a votación y al final, como veis, ganábamos con la mayoría de las chicas. Fue una gran experiencia y estaríamos encantados de repetirla. Desde el colegio, el pasado curso se llevó a cabo, pero ahora más tarde, los proyectos. Se presentaron diferentes proyectos llevados a cabo durante el curso en las diferentes asignaturas e idiomas. Todos desde el primer de la ESO, aparte de la ESO. Fue un gran reto para nosotros, expalear la demanda de las alumnas secundarias y sus familias, no menos que el hecho de estar hoy aquí frente a vosotros. Con el proyecto de la radionovela nos entretenimos mucho más, le echamos más ganas y no nos resultó nada aburrido. Además, lo que más nos motivó fue el hecho de que si ganábamos, íbamos a ir a la radio, nos iban a entrevistar, íbamos a conocer nuevas instalaciones y además íbamos a pasar un día en grupo, toda la clase, fuera del colegio. Lo que más nos costó a la hora de hacer la radionovela fue adaptar el guión, tener buena entonación y sobre todo encontrar sitios silenciosos en el colegio para grabar, porque aunque no lo parezca fue bastante difícil. Pero de todas formas, el resultado mereció la pena. Para los que estéis interesados, podéis encontrar nuestra radionovela entera, tratado por tratado, en YouTube, buscando radionovela a la salida de Tormes III de la ESO. Y si os animáis a hacer esto en vuestros colegios, esperamos que os ayude y os sirva de ejemplo. Por último, también os animamos a que hagáis un tráiler, que es una forma diferente de trabajar la lectura comprensible. Y esto nosotros lo pusimos en práctica el año pasado y conseguimos quedar finalistas en el concurso de book trailers de Hadecho. Pero eso lo contaremos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.